Bueno, estas cosas pasan. Ok, muy buenos días. Vamos a dar inicio al acto. Mi nombre es Angélica Rinaldi, actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Y en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, les damos la más cordial bienvenida en este acto con motivo de la celebración del Día Nacional del Teatro, enmarcado en esta decimoctava Feria Internacional del Libro, Filbén 2022. El Día Nacional del Teatro en Venezuela se celebra en honor al decreto que emitiera el libertador presidente Simón Bolívar, tal día como hoy, 13 de noviembre, pero de 1828, desde Bogotá, Gran Colombia, concediendo a dos empresarios criollos un privilegio para levantar un coliseo en la ciudad de Caracas, al que luego la jerga popular llamaría Teatro de Coliseo, adquiriendo el nombre La Esquina de Coliseo por ese recinto escénico que enalteció el emprendimiento criollo y la profesionalización de nuestras tablas, dando paso firme al desarrollo del Teatro Nacional. Saludamos a nuestras autoridades presentes en el acto, Ernesto Villegas Poyac, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyam, viceministra de las Artes, de la Imagen y el Espacio. También saludamos al maestro Carlos Arroyo, quien es director general de la Compañía Nacional, como algunas personalidades del medio teatral y cultural del país. Invitados especiales el día de hoy. Agradecemos al público asistente y saludamos en su día a toda la gente del teatro venezolano, dentro y fuera de nuestro territorio. La celebración del Día Nacional del Teatro, enmarcada en esta edición de la Philven, incluye el siguiente programa. En primer lugar, tendremos la lectura del mensaje del Día Nacional del Teatro 2022. Luego, se hará el anuncio de los veredictos de la primera Bienal Apacuana de Dramaturgia Nacional y la primera Bienal Nacional de Literatura César Rengifo, mención ensayo teatral. Se hará entrega de las condecoraciones Orden Mérito al Trabajo, Orden Andrés Bello y Orden Francisco de Miranda y se entregarán los premios Rafael Briseño 2022. A continuación, pasaremos a la lectura del mensaje del Día Nacional del Teatro, escrito y leído por la veterana actriz Doña Aura Rivas. Gracias, buenos días. Gracias, en primerísimo lugar, quiero saludar y felicitar a nuestro gran poeta Rafael Cadenas por su merecido premio Cervantes. Ahí va esos aplausos. Ahora sí, voy a leer el mensaje para el Día Nacional del Teatro que estamos celebrando hoy. Estamos de fiesta, todos los teatreros. Queridos colegas y gente amante del teatro que nos acompañan en este día de celebración, les saludo con todo respeto y afecto y me uno al duelo nacional por la triste catástrofe natural que afecta a nuestro país y que nos conmueve de manera particular. A mis 88 años de edad y con 69 de trayectoria, me siento muy honrada, agradecida y comprometida al haber sido invitada para decir estas palabras en conmemoración de nuestro Día Nacional del Teatro en Venezuela. He sido testigo de muchos cambios en nuestro país y en el mundo y sin embargo percibo la vida como una gran espiral en la que todo retorna. La vida y el teatro tienen mucho en común. El teatro se consume mientras se está realizando. Muere cuando termina la función, pero renace cada vez que se vuelve a representar. En el teatro es la acción misma la que debe repetirse. Y no se trata de recitar, sino de resucitar. Nuestro teatro siempre ha estado en crisis. Al menos así lo he oído desde que comencé este largo camino profesional. Y es que las crisis son el producto de la dialéctica, de ese constante movimiento y cambio que genera el ser humano en su hacer cultural. Pero lo que verdaderamente está en crisis es la humanidad. Esta cultura global que ha producido tanto desequilibrio en todos los sentidos ecológico, económico, social, básicamente cultural. El desastre mundial nos abruma diaria y cotidianamente y también corroe nuestro tejido social y el papel que le corresponde al teatro es el de tratar de interpretar esas crisis, ya que la capacidad de ver y escuchar se aprende culturalmente. La palabra dicha con la voz y el gesto apropiado penetra de manera contundente en los espíritus de los espectadores. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Mi acto cambia la situación de lo que me rodea y su círculo puede ser pequeño, pero también puede ser inmenso. Durante la pandemia se temió la muerte del teatro una vez más, así como se pensó que desaparecería con el surgimiento del cine y luego los medios digitales. Sin embargo, me regocija ver nuestro arte más vivo que nunca y fortalecido, tal vez por la conciencia de su importancia. La comunicación humana, fraterna, sincera y presencial. A diferencia del cine y los medios digitales, lo elemental en el teatro es la presencia. Representar es hacer presente mediante presencias. Actuar es manifestar visiblemente parte de nosotros mismos sin separar nuestra mente de nuestras vísceras. Como artistas somos vehículos que posibilitan que las ideas se manifiesten formalmente a través de nuestras sensaciones. Aplaudo que pese a la pandemia y a la crisis económica que nos ha afectado y nos afecta aún, se está haciendo mucho y variado teatro comunitario, de arte, de búsqueda, comercial, social, político, etcétera. Y con diferentes propuestas estéticas y temáticas, así como una gran variedad de festivales y encuentros internacionales y locales que se han dado a lo largo del año en curso. Lo fundamental en el arte es la libertad. La actividad teatral es una profesión que se adquiere con entrega, con pasión y con amor. El teatro puede generar amor y el amor es la energía de la supervivencia. La vida es amor en su origen. Amo en cada ser su humanidad. Amo lo que me permite llamarlos mis semejantes, aun cuando busque inútilmente la semejanza. Sin este amor involuntario y primitivo, no habría ningún interés del ser humano por el ser humano. Y sin duda, no habría ninguna comunicación posible. y es justamente esa necesidad de contactar con el otro, de transmitir con efectividad un mensaje en sentido amplio, el fin primordial en el teatro. Comulgar, no en el sentido católico, sino en el primigenio de unión con los demás. Podría decirse que el arte teatral es el más humano y general de las artes. Es el que se practica con mayor frecuencia, porque no solo se practica en escena, sino en la vida real. En cada momento en que un ser se enfrenta con la vida, se podría decir que se alza el telón. En este día especial me permito convocar a mis compañeros y colegas ausentes que llevo y llevaré en mi memoria por siempre. Los recuerdo como antes contestatarios que defendían nuestro arte. José Ignacio Cabrujas, Carlos Jiménez, Gilberto Pinto, Rodolfo Santana, entre muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, a María Escalona, siempre con su carpetica bajo el brazo, solicitando la creación de un albergue para las actrices y los actores de la tercera edad. Tenemos mucha necesidad de unirnos, de organizarnos para la consecución de necesidades básicas y vitales como la salud. Y también agrego yo aportes que se necesitan y se requieren para los proyectos de grupos teatrales, sobre todo en el interior del país. En medio de todos los temores que podamos sentir por el tiempo en el que vivimos y por el futuro, me alegro a ver que el teatro vive y hace vivir y deseo que la metamorfosis a la que nos sometemos en la actuación siga posibilitándonos jugar a vivir. Termino con estas palabras de Peter Brook a modo de reflexión. necesitamos la magia pero la confundimos con el truco y mezclamos desesperadamente el amor con el sexo, la belleza con el esteticismo. muchas gracias y que viva el teatro! ¡No! emotivo y reflexivo mensaje de la maestra Aura no se trata de recitar sino de resucitar muy bien muchas gracias maestra pasamos ahora al anuncio de los veredictos de las bienales el veredicto de la primera bienal nacional de literatura César Rengifo mención ensayo teatral dio por ganador el ensayo cuando el teatro se convirtió en barro por una fenomenología del teatro del cuerpo de Elaine Centeno Álvarez del estado Zulia el veredicto de la primera bienal apacuana de dramaturgia nacional dio por ganadora la obra Santa Sepultura de José Gregorio Maita Pulgar y esto se fue para el estado Bolívar Cabe destacar que el acto de entrega de ambas premiaciones se realizará el año que viene el 27 de marzo en el marco del día internacional del teatro a continuación pedimos al señor Carlos Arroyo que nos acompañe con unas palabras en el día nacional del teatro buenos días feliz día del teatro profundamente orgulloso y conmovido en nombre del ministerio del poder popular para la cultura de la compañía nacional de teatro y de todos los hombres y mujeres del teatro venezolano que hoy se hacen presentes no solo en el filbén en nuestra feria internacional del libro sino en la suma de 18 estados que hoy en día a partir de las 10 de la mañana están celebrando este día nacional en todo el territorio nacional bravo por ello bien es muy cortico es agradecer la presencia de cada uno de ustedes es entender las palabras de la maestra Laura Riva cuando dice necesitamos unirnos necesitamos reencontrarnos necesitamos buscar tejido social que desarrolla el teatro venezolano para eso estamos aquí presentes muchas gracias señor Carlos si hubiese quedado acá arriba por favor le pedimos que suba nuevamente y a continuación llamamos también al ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas Poljag y a sus viceministros de cultura para hacer entrega de la orden mérito al trabajo en su tercera clase a las siguientes personalidades que se han destacado por su labor en pro del desarrollo del teatro venezolano viceministra viceministra muy bien orden mérito al trabajo en su tercera clase Arianna León Valentina Garrido Andreina Polidor David Conceca un aplauso a todos estos galardonados de la orden mérito al trabajo en su tercera clase ahora pasamos orden mérito al trabajo en su segunda clase a Ramón Darío Perdomo Jermi Martínez Abilio Torres Jenny Maritza Peña que no se encuentra con nosotros pero recibe en su lugar Flora Ovalles en representación de la señora Jenny Maritza Peña Rufino Dorta orden mérito mérito al trabajo en su primera clase llamamos a Wilfredo Mesa del oriente del país Wil Zitlali Godoy Jazmín Castro ahora sí la señora Flora Ovalles Luis Domingo González nos toca ahora presentar a los condecorados a la orden Andrés Bello por su encomiada labor en el campo de la investigación y la formación teatral del país en su tercera clase a Yaritza Medina López que nos encuentra con nosotros el día de hoy en su segunda clase a la maestra Julia Carolina Ojeda en su primera clase llamamos a Luis Eduardo Fossey gracias chata Gracias. ¡Nirma Prieto! Orden Francisco de Miranda en su primera clase a Miguel Isa. Buenas tardes, buenos días. Me cuenta el maestro Miguel Isa que su abuelo recibió esa misma condecoración en 1952, así que ha sido fiel a su estirpe. Orden Francisco de Miranda en su primera clase a Gustavo Arreaza. Orden Francisco de Miranda en su primera clase a Isabel Palacios. ¡Gracias! 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 Orden Francisco de Miranda en su primera clase a Blanca Sánchez. ¡Gracias! 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 teatro, desde la escritura de la obra hasta la puesta en escena, la pintura de una silla es una creación colectiva sin ninguna de esas partes el teatro no existiría así que esta obra se la dedico yo a todos los creadores a todos los que participan en ese extraordinario fenómeno del ser humano único como es el drama teatral, televisivo y cinematográfico gracias por haberme acompañado todos estos medios siglos gracias continuamos con orden Francisco de Miranda en su primera clase Asdrúbal Meléndez Aplausos 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 A todos los trabajadores del teatro, del cine y la televisión, todos mis colegas y a toda la población venezolana, muchísimas gracias por esto. Quisiera hablar más, pero no quiero molestar el día. Felicidades a todos los condecorados el día de hoy. A continuación, nos disponemos a realizar la entrega de los Premios Rafael Briseño 2022, un premio a la trayectoria teatral creado por la Compañía Nacional de Teatro a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que lleva el nombre del que fuera el primer actor por excelencia de la institución, representante del teatro venezolano que comprende la tradición escénica del siglo XIX y XX. Este año, a las tres categorías se suman dos categorías, por trayectoria regional y por trayectoria internacional. A continuación, los galardonados al Premio Rafael Briseño 2022, por trayectoria teatral, Salomón Adames. ¿No se encuentra con nosotros? Continuamos. Premio Rafael Briseño 2022, María Brito. ¡Aplausos! 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 María, tremendo compromiso, un premio con el nombre de Rafael Briseño. ¿Qué nos dice? Es una barra muy alta. Bueno, uno hace el intento, hace el intento hasta la muerte y más allá. Porque la idea siempre es permanecer en el recuerdo y él lo logró por mucho, muchas generaciones más. Gracias. De verdad, muy orgullosa. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias, María. Premio Rafael Briseño 2022 a César Rojas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Premio Rafael Briseño 2022 Costa Palamides. Gracias. 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 Dale un saludo a tu gente del teatro en griego, perdón, en el castellano. Gracias. No, quisiera agradecer a todo el teatro venezolano por recibirme en esa gran trayectoria teatral y nada más y nada menos que tener el premio Rafael Briseño, de ese gran exponente de la actuación de nuestro país, al cual desde pequeño fui su discípulo, trabajamos en la fundación de la Compañía Nacional de Teatro. Lo vi representando a los grandes textos del Teatro Universal y los grandes textos de nuestro gran teatro venezolano. Bueno, muchas gracias. Es mucha responsabilidad. La seguiré llevando adelante. Gracias, hermano. Premio Rafael Briseño 2022 por trayectoria teatral a la maestra Carmen Jiménez. Gracias. 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 Que este es laboratorio teatral Ana Julia Rogas… muchas gracias. ¡Esta es su casa! Ahora toca presentar una categoría muy especial. Premio Rafael Briseño 2022, homenaje a la memoria. Maestro Alberto Ravara, recibe Lilibert Trejo, directora artística del IAVE. Maestro Ravara, que fue un connotado director teatral, dramaturgo, docente y titiritero de origen argentino y que se radicó en Venezuela en 1978, hasta el año pasado, que todos lloramos su partida física. Premio Rafael Briseño 2022, por trayectoria regional. El maestro José Salas, quien es una figura del quehacer teatral del Estado Nueva Esparta. Quien es el director general del Pequeño Teatro Los Robles. ¡Gracias! 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 Categoría especial del premio Rafael Briseño 2022, a José Gabriel Núñez. Maestro dramaturgo, docente venezolano. ¡Gracias! 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 Vivian Martínez Tavares, directora de la revista Conjunto, pero se le hará entrega de esta premiación el próximo año en el Festival de Teatro Progresista. Para culminar vamos a llamar a una rezagada del día de hoy, orden a Andrés Bello por su encomiada labor en el campo de la investigación y la formación teatral del país, en su tercera clase, Ayaritza Medina López. Para finalizar el acto, palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, por diario. Bueno, buenas tardes. El acto no termina. Si en algún lugar cabe perfectamente aquello de que el show debe continuar es en este, porque la feria termina el 20, el domingo 20, y estos espacios de la Galería de Arte Nacional se abrieron para no cerrarse jamás. Y está aquí presente el pueblo venezolano para no retirarse nunca. Así que no será finalizado el acto, mi querida amiga. Miren, de verdad que estoy impresionado y conmovido porque hay que ver que ustedes sí se quieren entre ustedes. Ese amor es una cosa hermosa. Y es muy bonito porque se nota un amor genuino y transversal. Creo que hay que felicitar no solamente a los que han merecido el reconocimiento de los premios aquí otorgados y de las condecoraciones, sino también a quienes han hecho esta acertada selección. Cada año hay una celebración del Día Nacional del Teatro y lamentablemente tiene que haber algún tipo de selección. Y hay gente que uno echa de menos, pero resulta que el año pasado lo recibió o ha de recibirlo el que viene. Pero este esfuerzo de selección que se hizo me parece que ha sido bastante justo y equilibrado. Y creo, además, que puede servir para eso que se ha venido mencionando como una nueva época. Yo hago votos y creo contar con ustedes para que entremos en una nueva época del teatro venezolano. Están avizorándose perspectivas infinitamente mejores a las que teníamos hace apenas unos meses. Aura, Francis, cuando prácticamente era un ruego el que se abrieran los teatros. ¿Recuerdan ustedes? Fueron las artes escénicas las primeras en dar un paso al costado en tributo al derecho a la vida y el derecho a la salud. Fueron los primeros sacrificados los derechos culturales por preservar el derecho supremo a la vida. pero pudimos sortear esos tiempos y logramos equilibrar el derecho a la vida y el derecho a la salud como derivación de este con los derechos culturales porque el derecho a la vida sin derechos culturales no es vida. la vida no es solamente un corazón que lata la vida es un corazón que se emociona la vida no es la frialdad del cuerpo de la biología la vida es el milagro de la creación que esa biología permite ¿y qué sería del ser humano sin la expresión artística? seríamos otros integrantes más del reino animal podríamos estar todos en vez de reunidos aquí reunidos en el museo de ciencias y seríamos como los fósiles los esqueletos de los dinosaurios pero no estamos aquí celebrando el día nacional del teatro que no lo puede celebrar ninguna otra especie sino la especie humana y lo hacemos en un templo de la cultura venezolana como es la Galería de Arte Nacional quiero un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de la Galería de Arte Nacional y para los trabajadores y las trabajadoras de todos los entes involucrados en esta maravillosa Feria Internacional del Libro de Venezuela el máximo evento cultural Edoxi Penicua s'il vous plaît miren ella es una actriz dramaturga y escritora del África viene de Burkina Faso ¿cómo tal es vos? bien yo voy bien gracias muy bien muy bien ¿y vos? como si como sea mira yo le he pedido a Edoxi que venga porque ella es en sí ojalá alguien le pueda traducir ¿alguien habla francés? Monsieur le Niki s'il vous plaît y si no te plaît también Monsieur Niki Bonjour Merci beaucoup no, no mejor ella mejor ella Niki hola ¿cómo estás? mira yo le pedí a Edoxi que viniera porque ella se parece mucho a lo que está ocurriendo hoy acá yo diría que resume lo que está aconteciendo ¿por qué? porque debo contarles una anécdota Edoxi fue invitada al Festival Internacional de Teatro Progresista y presentó su obra en el Teatro Alberto de Paz perdón en la sala en la sala del CELAR en el CELAR y cuando entramos a la sala vimos una escenografía de una silla plástica roja y un bombillo de neón y muchos se preguntaron caramba ¿qué va a pasar aquí? esa sencillez esa sencillez ese minimalismo era tal que llegó incluso algunos a preocuparse ¿cierto Carlos Arroyo? bueno cuando esta mujer entró a escena y ha encarnado cinco personajes ha cautivado a la sala ha producido una tormenta de aplausos y ni un solo bostezo ni una sola deserción en la sala actuando en francés con subtítulos en español o castellano y hemos descubierto entonces a una artista integral que con orgullo viene de nuestra madre África continente invitado de honor en esta feria internacional del libro de Venezuela rápidamente se disiparon las dudas Carlos Arroyo y se convirtió en una de las obras caramba no quiero establecer comparaciones pero en una de las obras más recordadas que se presentasen en ese festival y allí le dijimos Edoxi tienes que volver tienes que volver a presentarte y vino no solo como actriz sino también como autora porque su libro ha sido traducido al castellano y es uno de los 300 títulos que la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura ofrece a los usuarios y usuarias de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en francés y en castellano un libro bifronte entonces Edoxi me permite a mí el núcleo de mi reflexión en una fecha como esta yo quiero decirles entre paréntesis no quiero abonar ningún conflicto respecto a cuál es el Día Nacional del Teatro hay un Día Nacional del Teatro que está establecido legalmente el día de hoy con un origen en un decreto del libertador Simón Bolívar y nosotros seguiremos celebrando en esta fecha el Día Nacional del Teatro el que lo quiera celebrar en cualquier otra fecha también lo puede celebrar el teatro es para celebrarlo todos los días no nos vamos a dividir por eso mi llamado es a la unidad de la gente del teatro a la unidad de la gente de las artes a la unidad de la gente de la cultura a la unidad de la patria venezolana toda sin distingos cierro paréntesis pero fíjese la esencia de mi planteamiento tiene que ver con esto también y es que tenemos que trascender las absurdas fronteras entre las disciplinas artísticas basta ya y es un clamor un llamado que le hago a todos quienes me acompañan en las responsabilidades en cargos directivos o no en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus 26 entes exascritos que tienen por naturaleza una conducta que los lleva a considerarse parcelas que los tiende a mirar distinto a otro organismo y a desentenderse de lo que le sucede a los cultores artistas de otra que no sea la rama específica la que ellos atienden que todos los entes de la cultura venezolana se sientan responsables de todas las disciplinas artísticas por Dios que el cine no debe ser solo el cine que la televisión debe ser solo la televisión que la música debe ser solo música el teatro solo teatro la poesía solo poesía la artesanía solo artesanía aquí están los artesanos nos interesan los artesanos a todos no solamente a la gente de la red de arte la galería de arte nacional no es de los artistas plásticos y visuales solamente es de todas y todos los venezolanos y de todas y todos los artistas y Edoxi lo demuestra porque el ser humano tiene una tendencia cartesiana a tratar de establecer fronteras divisiones quien dijo que ser escritor te impide subir a un escenario quien dijo o quien dijo que ser actor te impide escribir ese texto que nos ha leído Aura Rivas es un manifiesto yo quiero publicarlo señores viceministras señoras viceministras que sea un manifiesto del teatro venezolano y que esa carpetica bajo el brazo de los precursores de las precursoras las sigamos teniendo en un millón de dificultades por las que hemos atravesado pero sus luchas tienen que ser las nuestras no se las llevan ellos cuando pasan a otro plano y que cada año podamos revisar Carlos Arroyo para que esto no sea un acto solamente formal vamos a leer el mensaje del año pasado cada día nacional del teatro vamos a leer lo que el año pasado se leyó para pasar revista lo que hemos hecho si les parece hacerle seguimiento a los compromisos que aquí adquiramos pero bueno vuelvo con edox y perdóname y perdonen ustedes la pasión pero la única vía para lograr los sueños de la gente del teatro es que esos sueños sean luchados no solo por la gente del teatro sino por todo el pueblo de Venezuela comenzando por todos los artistas de distintas disciplinas la división nefasta entre nosotros nos hace más débiles son divisiones absurdas que aplica a los seres humanos y aplica a los países aplica a los continentes aplica a los grupos étnicos y aplica también al mundo de las artes yo quiero decirle a los compañeros de la galería de arte nacional que se vayan acostumbrando a que esto esté lleno de gente Clemente Martínez ¿dónde está Clemente? está allá arriba ¿no? bueno y así cuando haya una gotera aquí no le va a doler nada más a los pocos al puñado de personas que vengan a ver un museo sino a todos los que hagan vida cultural en estos espacios y tengan mayor capacidad de presión política en el mejor sentido de la palabra para cumplir con la agenda de necesidades de aspiraciones de conquistas de toda la gente de todo nuestro pueblo y lo estamos recuperando gracias a Dios con esta iniciativa de hacer la Feria Internacional del Libro de Venezuela aquí en este espacio yo no me quiero extender más pero quiero dejarlo dejarlos y dejarlas con una de ustedes que es Edoxi yo no sé si ella lo aceptará porque sería una emboscada de mi parte pero a mí me gustaría que ella compartiera con nosotros algunas líneas de su monólogo en francés y que nuestra amiga aquí presente la tradujese casi en simultáneo ¿qué te parece de Edoxi aceptas? ¿sí? el escenario es tuyo José Greene muchas gracias señor ministro público para estar con vosotros y también yo quiero rindir homenaje a todas las personas que están aquí y nuestros como se dice viejos del teatro bueno en África decir viejo es algo muy sagrado y como decía señor el ministro yo quiero citar las palabras de Bolívar que siempre dijo que la relación sud-sud va nos permitir de demerveller la humanidad y yo quiero recordar a Bolívar y como lo decía Chávez también solamente hay una relación sur-sur que puede ofrecer a la humanidad la salida que necesitamos y Chávez también que en ha rajouté con esta letra que le ha adrecido a África soy un solo pueblo y nadie nos empiechará de nos devolver que seamos un único pueblo y nadie podría pararnos y a Sankara aussi que dice a l'esclavo de se liberar de esa chen Sankara nos decía que el esclavo tenía que liberarse de sus cadenas y a través de mi obra en tant que enfant que l'on dit être indésiré por el Pére y yo a través de mi obra como hija como dicen inlegítima por su padre y yo tomé el escenario para hacer mi psicanálisis para exorcizarme entre la maternidad y la psicanálise esta tabla d'accouchement para acoger de mi vagin y mi foetus de vida entre la maternidad y la psicanálisis es el lugar para parir de mi feta y la psicanálisis soy dramaturga normalmente. Pero yo quiero agradecer al señor ministro porque él ha entendido mi voz cuando he remis la primera versión del libro. Yo quería que el libro se traduya en español. Bueno, hay que buscar el libro para el texto correcto, pero quiero agradecer al señor ministro porque hace dos meses le remitió su libro en francés diciéndole por favor yo quiero traducirlo. Y justo el día siguiente fue convocada en el Senado por su director, sí, para decirme que sí, lo íbamos a traducir y me dijo, wow, es increíble en ese país, va rápido. Y bueno, gracias porque eso me dio la oportunidad de venir acá. Y agradezco el ministro porque ser tan cerca de los artistas. Es verdad que mi país no existe. Y la pequeña anécdota, antes de venir aquí para el Festival del Teatro Progresista, hay amigos europeos que me dijeron, pero si tú vienes aquí, tú riescesse de te hacer kidnapper, es peligroso el país y todo y todo. Ustedes tienen que saber que antes de venir a Venezuela, cuando recibí la invitación, mis amigos europeos me dijeron, pero no te vayas, es peligroso, te van a capturar. Y si te capturan, nosotros no tenemos el dinero para liberarte. Y yo dije, bueno, me estás diciendo eso en el propio país de Chávez. Y entonces dije, bueno, no hay problema, voy a mirar con mis propios ojos. Y estoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Espera un momento. Mira, ¿qué le parece a ustedes si capturamos el corazón de Doxie? Para hacerle... Así que deja aquí tu corazón con nosotros que lo cuidaremos bien. Voilà. Bueno, miren, si alguien no se puede sentir extraño en una feria internacional del libro como esta, es la gente del teatro, porque el teatro además lo estamos reivindicando como un género literario. Así que basta ya de considerar al teatro como algo de las artes escénicas solamente, porque también está en la plataforma del libro y la lectura como lo encarna nuestra querida Doxie aquí presente. ¡Viva Burkina Faso! ¡Viva Tomás Sancara! ¡Viva nuestra madre África! ¡Que viva el teatro! Gracias. Mira, y llegó Salomón, ¿no? Sí, señor. Como la función debe continuar, pedimos a nuestras autoridades que suban al escenario para entregar el premio Rafael Briceño 2022 por trayectoria teatral a Salomón Adames. ¡Gracias! 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 Entregue este galardón José Luis Briseño, quien es el único hijo de nuestro querido Rafael Briseño. Los mimos no hablamos, pero quiero decir que de verdad esto es un honor, no solo por las autoridades que están aquí acompañándome, Carlito, otra vez te luciste, está María Brito, está Aura Río, está Carmen, está, Dios mío, quién no está Ligia, está Verónica, está Luis Domingo, o sea, gracias. Muchas veces dicen que bueno, uno se merece un premio y el que llega de último ríe mejor. Vamos a pedir a todos los galardonados que se acerquen para tomar una foto grupal, por favor, no se bajen, Salomón, venga. Se une este grupo en el prosenio. Vamos a pedir a todos los galardonados que se acerquen para tomar una foto grupal, por favor, no se bajen, Salomón, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.